Abogado en Puebla y abogadoenpuebla.co presenta Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Puebla y Tlaxcala. Voy a acabar con la monarquía en Puebla y Veracruz, AMLO. En abril del 2018 AMLO habló fuerte y claro sobre sus intenciones en los temas consternientes a los estados de Puebla y Veracruz y esto es lo que aún se puede rastrear en la Internet, Tpaka y Orizaba. En su primera visita como candidato presidencial a Puebla y Veracruz, Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra los panistas Rafael Moreno Valle y Miguel Ángel Llunes, a quienes acusó de pretender heredar a sus familiares el gobierno estatal. Aquí en Puebla, Rafael Moreno Valle está buscando dejar a su esposa, Marta Erika Alonso, como gobernadora, y en Veracruz, Llunes quiere dejar a su hijo, Miguel Ángel Llunes Márquez. Pues ni en Puebla, ni Veracruz va a haber monarquía, no va a haber dominio de estos que se creen de la moronga azul, dijo primero en Tpaka, Puebla, y luego lo repitió en Orizaba y Córdoba. Acompañado del candidato a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, el tabasqueño afirmó que en esa entidad están 30 puntos arriba y mucho de ello se debe a los malos gobiernos, porque abusaron, se les pasó la mano. Pensaron que iban a ser eternos y que podían hacer aquí en Puebla lo que les diera la gana, al grado, al extremo que Moreno Valle, lo digo de manera respetuosa, quiere dejar a su esposa de gobernadora. ¿Cómo es eso?, preguntó. Y luego exclamó, que no fue en Puebla donde se derrotó a los franceses, porque querían imponer a un monarca, a Maximiliano y a la Emperatriz Carlota. Fue aquí en Puebla, agregó López Obrador, donde se derrotó a ese ejército francés, el más poderoso en el mundo, porque no los mexicanos desde ese entonces no querían un sistema político monárquico. Pidió a los poblanos voto parejo para que ganen Barbosa y los candidatos al Congreso, porque sería incómodo acordar cosas con la candidata del PAN. En Orizaba, el tabasqueño y el candidato a gobernador de Morena, PT y PES, Cuitláhuac García, arremetieron contra el actual mandatario, el panista Miguel Ángel Yunes. ¿Creen ustedes que es correcto que se quiera imponer al hijo como gobernador?, preguntó López Obrador. Aseguró que Cuitláhuac va arriba por 15 puntos, por encima del panista Miguel Ángel Yunes Márquez. Cuitláhuac García condenó la actitud del gobernador Yunes quien permitió que se realizará en la Plaza Central de Córdoba, por lo que el evento será en otro sitio. López Obrador pidió a sus seguidores no caer en provocación y volvió con su discurso de amor y paz. En Citevenus, recopilamos la información de la región publicada en la Internet para que sea más fácil que te mantengas enterado, suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias!